Secretario de Educación 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 Bueno, en primer lugar decirte, Ciro, que son las cifras oficiales de las autoridades locales y son las que además oficialmente nos reportan y por lo mismo lo que nosotros hacemos es publicar. La segunda, en el ejercicio que nosotros hicimos me parece que son cifras verídicas, es decir, lo que tú me cuentas es una reportera que dice lo que vio tal, pero bueno, yo creo que aquí se tiene que hacer una exploración un poco más profunda. Sí, hablamos aquí de Tuxtla Gutiérrez, pero si es un recorrido de 4 o 5 horas, te van llevando a las distintas escuelas, te llevan a 30, 40, 60 escuelas, no sé cuántas se pudo haber visto, y todas estaban cerradas en Tuxtla Gutiérrez, donde uno esperaría que quizá por ser la capital del estado pudieran abrir algunas de las escuelas. Por eso la cifra de 42%, yo te vuelvo a preguntar, ¿a ustedes les parece confiable? Ciro, hacer es asumir, esto es lo que no necesariamente es correcto. Esto que dices, porque es la capital, entonces en Tuxtla deberían haber estado abiertas más escuelas, no necesariamente dijéramos una conclusión correcta. Pero, ¿te parecen confiables las cifras, estas cifras que están manejando, concretamente en Chiapas y en Oaxaca, 47% escuelas abiertas en Oaxaca, 42% en Chiapas? Sí, mira, yo te diría que nosotros confiamos en lo que nos está dando la autoridad local, de lo que nosotros, otra vez, no nos toca a nosotros, ni nosotros tenemos la capacidad de tener el reporte escuela por escuela. Las delegaciones de la CEP en todo el país son delegaciones pequeñas, precisamente porque la autoridad local, desde que se hizo la descentralización en 92, es quien lleva y administra los servicios educativos. Pero te diría que nos parece que son verídicas, en el caso de Chiapas yo te diría, Tuxtla no es la muestra, Tuxtla, dijéramos que es un lugar que tiene una presión muy fuerte por parte de la coordinadora, no necesariamente sucede lo mismo en otros lugares, en el interior de Chiapas. Y te diría, Chiapas es un estado que tiene mayores complejidades, en el caso de Oaxaca, yo te diría que es, con toda seguridad, que es una cifra correcta, y lo que decías de Guerrero, yo te diría, Guerrero, estoy convencido de que el 99% de las escuelas, o dijéramos un porcentaje muy similar, efectivamente trabajó. Ellos dicen que el 60% de las escuelas pararon, nos lo dijo la mañana, esta mañana nos lo dijo el dirigente de la CETEC, Reyes Reyes, 60%. No, 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 ahí sí te puedo decir. ¿Propaganda? Sí, te puedo decir que no, y además, pues, yo creo que un día te lo dije, es una propaganda en todo caso, que no entiendo por qué lo hacen y por qué lo dicen, pero, pues, que eventualmente tiene peores consecuencias, porque, pues, los descuentos también, en todo caso. Pero, este, yo te diría, este, me parece que son confiables, chatas por la complejidad del propio Estado, etcétera, a lo mejor ahí puedes tener algunas variaciones mayores en las cifras, pero te puedo decir que en el caso de Oaxaca, y particularmente de Guerrero, estamos hablando de las cifras. Que manejaron ayer. Mira, Guerrero tiene 12 mil escuelas, tiro, y cerraron cerca de 100 escuelas, ¿no? Cerca de 100 ellos, bueno, ellos están hablando del 60% pararon, lo cual significaría que habrían parado unas 7 mil escuelas, pero bueno, queda, queda esta información que nos estás dando, secretario. Ahora, lo que sí, al menos en Oaxaca y en Chiapas, parece que la situación entró en un callejón sin salida. Ayer fue el, ya no fue el secretario de Educación, ya no fue el secretario de Gobernación, fue el presidente de la República quien dijo, sin regreso a clases no hay diálogo. Los maestros dicen, no regresamos a clases si no se deroga o se abroga la reforma educativa. Inicia el ciclo en un callejón sin salida, Aurelio. Bueno, persona, en primer lugar decirte que lo que ayer se hizo el presidente con toda claridad, pues tiene que ver con que ya en este momento, después de la apertura que ha mostrado el gobierno en todos estos meses, buscando una salida pacífica, ordenada, dialogada, etcétera, y que no se ha podido llegar a nada concreto todavía, Ciro, estamos en una nueva etapa por el inicio de clases. Y este tema de dejar a los niños y a las niñas sin clases se vuelve absolutamente inadmisible, que sean los niños quienes trajen los platos rotos de este conflicto, que se quiera usar terrenes o de forma de chantajear y de presionar al gobierno, bueno, pues simple y sencillamente no se puede aceptar, y por eso ayer el presidente con toda claridad dijo, no pueden continuar las mesas de diálogo hasta que los niños, todos, no estén de regreso en las escuelas, y es una postura muy cara, además de decir que la reforma educativa continúa. Me parece que en ese sentido tiene que haber una reflexión por parte de estos líderes, en primer lugar, yo creo que pues de una reflexión directa de su responsabilidad con los niños. Aurelio, pero los conoces bien, los hemos escuchado ya, cuando menos con esta intensidad desde el 15 de mayo, no se les ve la menor intención de cambiar su discurso, cambiar su posición, al contrario. Ahí es cuando vuelvo a hacer la pregunta, parece que se llegó a un callejón sin salida. Bueno, mira Ciro, yo creo que hay que ir viendo cómo evoluciona esto, pero lo que no puede pasar es que ante la intransigencia, tú mismo me lo estás diciendo, ante la intransigencia que han mostrado, y particularmente la intransigencia no únicamente en su posición respecto a la reforma educativa, donde pues obviamente los puntos no coinciden, y ellos han mostrado una gran intransigencia, sino particularmente su intransigencia frente a los niños. Mientras ellos se mantengan así, nosotros tampoco tenemos opciones, no vamos tampoco a ceder frente a esta cerrazón, frente a esta intransigencia, y mucho menos se va a consentir el que se deje a los niños y a las niñas sin clases, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una gran claridad por parte del gobierno, y habrá una gran firmeza, y bueno, pues esperamos que en ese sentido pueda haber una, pues vuelvan a considerar lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, Ciro. En estos cálculos que presentaron ayer, o en estas cifras que presentó la autoridad local y que retomó la Secretaría de Educación Pública de asistencia, o inasistencia, como lo quieras ver en Chiapas y Oaxaca, ¿cuántos niños y jóvenes quedaron sin clases ayer, solo en esos dos estados, Aurelio? Pues mira, estamos hablando más, sí, mira, la cifra exacta no la tengo ahorita aquí a la mano, pero, a ver, estamos hablando más o menos de la mitad de los niños, más o menos. Aurelio, si me permite, si tienes... Más de millones, es decir, es muy grave. Ahora, quisiéramos, porque nos está preguntando, estamos recibiendo muchas llamadas, nos dice, nos pregunta el auditorio, ¿cuál es la salida? Agradecemos estos minutos al Secretario de Educación, Aurelio Nuño. Aurelio, la pregunta que estamos recibiendo, ¿cuál es la salida para este conflicto? Tú nos decías, no hay mucho margen para el gobierno, si lo que le están pidiendo es la derogación de la reforma educativa. Los maestros dicen, no, cuando menos, y son fuertes, sin duda, en Oaxaca y en Chiapas, cuando menos, no vamos a regresar a clases si no se deroga la reforma educativa. ¿Cuál es la salida, Aurelio? Bueno, Ciro, la salida es, en primer lugar, tienen que cumplir con su obligación, Ciro, y su principal obligación es estar en las clases con los niños. Y en este sentido, bueno, pues, se tiene que actuar conforme los instrumentos que se tienen. Y en segundo lugar, sobre la discusión del tema de la reforma, pues también hay una gran claridad por parte del gobierno, Ciro. En primer lugar, nosotros no podemos derogar la reforma, pero además no estamos de acuerdo. Para nosotros esta es una gran reforma, y no es una reforma cualquiera, sino es la reforma que tiene la posibilidad de ofrecerle a los niños, a las niñas y a los jóvenes un mejor siglo XXI. Entonces, desde nuestra óptica, no únicamente que haya un error, sino que no hay manera de derogar la reforma, incluso, que hemos platicado, creemos que no es momento de hacerle cambios legislativos, que las oportunidades de mejora continua están en la política pública, como lo está haciendo el INE con la evaluación, etcétera, y que la valoración de hacer cambios legislativos, pues, primero tiene que tener la pausa y la madurez de permitir que la reforma se esté implementando, esté funcionando en todo el país, para lo cual falta mucho, y una vez que esté funcionando plenamente, se pueda hacer una evaluación, pues, profunda de qué se debe cambiar y qué no. Y en ese sentido, pues, me parece que ellos tienen que entender que ahí es donde está esa posibilidad, donde nosotros los hemos invitado que nos den su opinión de la evaluación, ahora que tendrá un proceso de transformación. Bueno, Tiro, frente a esa, frente, tú mismo me lo estás diciendo, hay una gran cerrazón por parte de ellos, y me parece que en ese sentido, pues, también tiene que haber una gran claridad y firmeza por parte del gobierno, Tiro. Bueno, y lo cierto es que, pues, cuando menos decenas de miles, no sé si cientos de miles de niños y jóvenes en dos estados, Oaxaca y Chiapas, pues, están pagando estas consecuencias. Sin duda, y es muy desafortunado, Tiro, y eso es algo que realmente nos tiene preocupados, y al igual que a sus papás, enojados e indignados, y por eso, la claridad con la que ayer habló el presidente de la República, no puede haber condiciones para continuar un diálogo mientras los niños no estén en las escuelas. No pueden ser tomados los niños como renes, no pueden ser quienes estén pagando los platos rotos, no se puede pretender que el que no esté en la escuela sea utilizado como un chantaje al gobierno para presionarlo en este proceso, y entonces, bueno, pues, ahí está ese tema con esa claridad, Tiro. Bueno, tiene el Estado, el gobierno, en este caso el gobierno de Chiapas, el gobierno federal, tiene la información para, pues, para cumplir la ley, para descontar pagos a maestros, para dar de baja a maestros. El viernes que hablamos contigo, tenías todavía dudas para hacerse, para que se pudieran hacer ustedes de esa información. ¿La van a tener, Aurelio, en este caso? Sí, bueno, a ver, Tiro, y es obligación de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son quienes son responsables del servicio educativo, y de acuerdo a las leyes son quienes son responsables de verificar qué escuelas están abiertas, quiénes son los maestros que se presentaron, los que faltaron, y también actuar en consecuencia. Es algo que nos tienen que reportar a nosotros y nosotros verificar que suceda. Para poder hacer los descuentos, pero Aurelio, con todo respeto para los gobernadores, vemos en estos dos casos, Chiapas y Oaxaca, dos gobernadores replegados, asustados. Bueno, Tiro, lo que te digo es, esta es una obligación que ellos tienen que cumplir. Los reportes que nos están mandando son los que nosotros hemos publicado sobre este número de escuelas abiertas y cerradas. Bueno, pues sobre eso, sobre lo que tendrán que estar trabajando. Hoy nos harán también el reporte, vamos a ver cuántas escuelas abren el día de hoy, y van a tener que actuar en consecuencia, Ciro. Van a tener que hacerlo de esa manera. Mira, me preguntabas los datos, Ciro, en Chiapas hay un millón trescientos mil alumnos, y en Oaxaca hay novecientos treinta y cinco mil, esto quiere decir... Dos millones doscientos, más o menos un millón de niños, un poquito menos, unos novecientos mil niños no acudieron, niños y jóvenes, unos novecientos mil niños no habrían tenido escuela ayer. Así es, Ciro, eso es lo dramático de este tema, y por eso la claridad de lo que dijo ayer el presidente. No al diálogo si no hay regreso a clases. Se acabaron los diálogos de Bucareli. Pues hasta que no regresen a clases, Ciro, no hay condiciones para poderse volver a tener ningún tipo de diálogo con ellos. Diálogo que ya vimos, pues este diálogo se retomó a mediados de junio, dos meses, el diálogo no funcionó, el diálogo de Bucareli y Aurelio. Bueno, mira, yo creo que es un proceso, estaba en marcha, sin duda ha sido complicado, son posiciones que están muy lejanas, ha habido, hay que decirlo, pues una gran, o ha habido mucha cerrazón de parte de la coordinadora, pero bueno, finalmente se estaba platicando y había, o se perfilaban algunos avances de Ciro, pero lo que es claro es que no hay posibilidad de continuarlo mientras los niños no estén en las escuelas. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Aurelio. Secretario, además, buen día, el señor Manuel Feregrino, es una pregunta sobre la reunión. Yo, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, secretario. Sobre la reunión de ayer con Alfredo Castillo, preguntarte nada más, si en este informe preliminar que te presentó iba incluida su propuesta de renuncia, o de alguna forma tú se la planteaste. Mira, estuvimos hablando, me hizo ahí un informe, un reporte sobre lo que ha sucedido, lo que sucedió con la delegación olímpica. Yo lo que te diría es que hay dos reflexiones que hacemos. La primera es que el resultado que obtiene México es el resultado que ha obtenido en los últimos 25 años. El promedio de medallas en los últimos cinco limpiadas es de cinco medallas, exactamente lo que se obtiene. Es decir, en términos generales estamos frente a una actuación que no tiene ninguna variación con lo que siempre le ha pasado, o con el resultado que siempre ha tenido México. En ese sentido no hay ninguna anomalía, en ese sentido, es decir, comparado con los resultados del último cuarto de siglo, no se puede hablar, me parece, bajo ningún motivo de un fracaso. Es simple y sencillamente el resultado que siempre ha tenido México. Hay algunos datos interesantes sobre la cantidad de cuartos lugares, sobre la cantidad de avances que quedaron en los primeros 16 lugares. Sí, los ayer, de hecho, nosotros los presentamos aquí, pero entonces, en modo alguno, le pediste ayer la renuncia a Alfredo Castillo. Así es. No se la pediste. No, no. Muy bien. Ahora, él, de alguna forma, en la oportunidad que tuve de platicar con él allí en Río General la semana pasada, decía, yo lo que quiero es regresar, los senadores diputados me quieren llamar a comparecer, ojalá lo hagan y ojalá pudiera ser ante el Pleno. Esto lo platicaron ustedes, ¿habría esta posibilidad entonces de que él rinda esas cuentas que quiere ante el Congreso? Bueno, pues es un tema del Congreso, Manuel, eso no nos corresponde a nosotros, pero me parece que, bueno, Alfredo tiene que, y es sano que pueda explicar con todo detalle el desempeño que se tuvo de esta delegación. Me parece que es muy importante, sobre todo ante esta, digamos, primera reacción que hubo, como de una gran desesperación y de que las cosas parecían que iban muy mal. Entonces, que quede muy claro que nos fue como siempre nos ha ido y que incluso hay algunos datos que te hacen ser optimista del futuro, por la edad de los atletas, porque ocuparon lugares de los primeros dieciséis como nunca antes, en fin, etc. Pero que en todo caso, el resultado por medallas es exactamente el mismo que desde hace veinticinco años, y que ahí viene una segunda pregunta, ¿esos son los resultados que queremos o que puede tener el país? Pues me parece que no. Dado el tamaño del país, dado la importancia de su economía, etc., México podría tener mejores resultados. Ahora, lo que está muy claro es que para tener esos mejores resultados, sí hay que hacer, y creo que es parte del trabajo que ahora se tiene que hacer, pues es un profundo análisis en el que participen todos los que quieran participar, de qué es lo que tiene que cambiar en el deporte en México para lograr estos objetivos de largo plazo. Porque en cualquier caso, lo que se tiene que cambiar son los resultados que ha tenido México consistentemente de los últimos veinticinco años, no nada más de esta Olimpiada. Gracias Aurelio, buen día. Igualmente, Ciro. Gracias. Muy bien, aquí Ciro y Manuel. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias, el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por ver el video.